Y como voy a brillar un poquito y la caja es mate Esta crema Pero me ha comido sol y tiene purpurina por esta parte Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traemos un mega haul, que es un vídeo en el que pues grabamos varios clips de diferentes días, de diferentes compras Y aquí os lo enseñamos todo Así que como este vídeo suele ser bastante largo, vamos a comenzar ya Hola chicos, vengo a ver una cosa que me compré el otro día y no os la he enseñado Y bueno, la única manera de enseñaroslo es esta, así que voy a cambiar la cámara y os lo enseño Pues es este espejo, que bueno, es de estos que van enteros Y es para cambiar este, porque bueno, no me pega ya con la habitación Es un verde pistacho, que a mí me encanta, lo veo precioso, me gusta mucho Pero sí que es cierto que pues no me va mucho ya con la habitación Y me he cogido este, que si veis tiene aquí Esos son los tripodes Si veis tiene aquí como este dibujito Y hace así como metal Y bueno, cuando lo ponga ya os lo enseñaré mejor Estaba yo aquí dándole a la lengua sin parar Y no estaba grabando Bueno, os contaba Que me ha llegado un paquete que ya he abierto Porque os estaba enseñando unas cosas Y que este paquete es de Shein Y os había enseñado ya Una cosa y media, podríamos decir Así que voy a volver a enseñaroslo Lo primero que os había enseñado era esto Que van cuatro iguales Y son como estos tirantes Y esto es para enganchar cada punta a la sábana En las esquinas Para que no se salga la sábana Cuando lo pruebe ya os diré Y bueno, también os he comentado que para mi hermana No se elegía el color, creo que no se elegía el color Y ha llegado lila Y para mi hermana es un gusto visual Una cosa mala Luego os contaba que mi hermana también ha pedido cosas Pero lo que ha pedido básicamente es lo mismo que yo he pedido O sea, lo que ella ha hecho de pedido Es igual que lo que yo he pedido Y me he vuelto a repetir Pero bueno Esta es una de las cosas que ella se ha pedido No voy a abrírsela Voy a abrir el mío Es un serum Sabor a fresa se supone Es de aceite Es un aceite para los labios Que bueno, ya os he contado muchas veces Que tengo los labios súper, súper secos Y tengo ya uno en formato aceite Que ya cuando lo pruebe os lo contaré Pero este que sí que ya lo he probado Este es de Primer Y si lo veis, comprarlo Es una maravilla Podría abrirlo Vale, este No lo voy a abrir, vale Porque no quiero que se contamine Es en rosita Si veis, tiene como unas bolitas Es súper curioso No sé si es adorno O qué historia Y es de estos que Esto sigue más complicado enseñaroslo Ahí creo que se ve Es de estos que tienen el aplicador Típico de a veces de un gloss No sé, creo que no tengo ninguna Si voy a mirar Tipo así No es que tiene este formato Pues es una cosa así Y bueno, como os he dicho Pues ya cuando lo pruebe Ya os contaré qué tal Porque esto sí que Hasta que no gaste el otro No lo voy a empezar Luego esto que son Estas pegatinas para los granos Es una maravilla Este Aquí está Uno para mí Y otro para mi hermana Son cuchillitas Que bueno Esto lo uso mucho Después de esta interrupción Estas cuchillitas Que bueno Principalmente la uso Sobre todo para Porque como A mí no me salen pelos Como tal en el bigote Me salen más bien bellos Pues mientras que Lo hago con cera O no me lo hago con cera Pues voy a ir tirando Luego aquí También Bueno, en fin Quita los pelos fácilmente En algún momento así Y te lo quita rápido Estas pinzas Que me las imaginaba Más grandes Pero bueno Que también Voy a hacer un apaño Unas para mí Y otras para mi hermana Y ahora viene Más maquillaje Ya creo que es lo que queda Todo es maquillaje Este contorno Uno para mí Y otro para mi hermana Y como os digo Siempre Todas estas cositas Las veréis más a fondo En ningún vídeo Yo aquí os enseño Pero aquí por encima Pero su H Y demás Eso todo En un vídeo Y este Os va a sonar Porque El packaging Es la idea Es todo muy Muy igual Este es en contorno Y el brush Colorete Es este Entonces prácticamente es igual Lo único que cambia Pues es que este es en rosita Y este es en tono nude Ya lo probaremos Como digo A ver Que tal funciona Si me gusta Si no me gusta Ya lo veremos Esto es un primer Que ya tengo No de esta marca Tengo otros Obviamente Pero es un primer Pero es un primer Para ojos Y me apetecía Probarlo De esta marca Y Les ponen los plásticos De manera A veces Que es imposible Retirarlo Es un primer Para ojos También lo probaremos Porque como os digo Tengo otras cositas Que no llegan a ser Primer Que nos ayudan a Alzar los colores De las sombras Pero bueno Ya lo probaremos Esto es un tinte De labios Este es de la nueva colección Mira que bonito es Este es de la nueva colección Es un tinte de labios Este lo No se en que tono Va todo muy bien empacado Eso si que os lo digo Hurt me Creo que es Esto es un tinte Ay que grande Pensaba que iba a ser Más pequeño Es un tinte Para labios Y mejillas Esto voy a abrirlo Porque No tiene un olor Muy O sea es extraño Venga vamos a probarlo Pero no es No es desagradable Esto lo quiero Probar para los labios Y para Las mejillas Ay se queda muy mono Mira Es que no No hay muy buena luz No tengo buena luz Ahora mismo Pero se queda muy guay Lo probaremos Tiene un olor raro O sea no huele mal Lo tiene un olor raro Ya lo probaremos En un vídeo Pero estoy La verdad Tengo unas expectativas altas Con el swatch Que hemos hecho Y el empaque Es una pasada Y me lo he imaginado Como os he dicho Mucho más pequeño También esto Que ya tengo uno Ya os lo enseño Esto que Tengo ya uno Y me encantó Y este lo tenía Yo lo quiero Es Si es la mitad De bonito Que el otro Es el color Easy Es bonito No lo puedo enseñar No quiero abrirlo Si no es Creo que ahí se ve Mirad que bonito Es por favor Y es básicamente Os voy a enseñar El otro Que sí Que lo tengo abierto Que este es en verde Es como Como un gel Pero es Este bonito Es una pasada De bonito O sea No tengo palabras Es de la misma colección Pero bueno Cuando lo abra Pues bueno Ya lo veréis En un vídeo Más a detalle Pero es Como sea La mitad De bonito Lo que sí veo Es que este Tiene los destellos Más grandes Que el verde Se ven Lunas Y estrellitas Y este es simplemente Purpurina El verde Pero bueno Si ya cuando lo probemos Ya os diré Que tal Y las dos joyitas De la corona Vamos a empezar Con esta Que es la más pequeñita Tenía muchísimas ganas De probar esto La verdad es que Del maquillaje de Shein He oído hablar muy bien Y quiero probar Bastantes cosas Quiero probar Alguna base Así que eso sí que Ya me da un poco Más de miedo Porque bueno Tonos de piel Por internet Más complicado Aunque la verdad Yo no lo tendría Tan complicado Porque como soy blanquita Voy más Afine Por decirlo de alguna manera Con los tonos Que manejan Los asiáticos Pero así Tengo que encontrarme Con valentía Y Ay que bonita Que bonita es Es preciosa Que bonita Ay no sé Si dejarle no abrirla Para Abrirla en el vídeo Venga vamos Vamos a echarle Un vistazo rápido Pero que bonita Es una colección Que han sacado De los Signos del Zodiaco Y bueno pues Soy Tenía con elillo El cáncer Uy el cáncer Tenía con elillo La caja Y bueno El horóscopo mío Es cáncer Como podéis ver Y O sea Podéis ver Esta fantasía Y es como un relieve No es brillo Y punto Bueno Vamos a ver Ay que bonito Bueno Ya Os lo he enseñado Demasiado Ya lo veremos Más a fondo En un vídeo Pero El packaging Es una pasada Y esta es otra Y mientras la abro Pues no Os sigo comentando Quiero seguir probando Cosas de maquillaje Cada vez me voy Lanzando un poquito más Por tema Más que nada Tema colores Que por internet Es más complicado Al final Pero bueno Poco a poco Chicos Poco a poco Y oh Que bonita También Es gruesa Es gruesa No me la he imaginado Tan gruesa Esta si que lleva Un plástico Envolutorio Y vamos a ver Aquí Esto es lo único Que pongo un poco De pegas Que Hay productos Que no veo Necesario Tanto plástico Pero bueno Es en relieve Esta parte Y como vibria Un poquito Y la caja es mate Y esta Bueno Venga Vamos a darle Otro Vistacito Es Es bastante gruesa Me la he imaginado Mucho más fina La verdad La caja Es Lo que es la Paleta Es exactamente igual Y me decanté Por esta Porque Me encantó Este pop De color Entre tanto azul No sé Me llamó mucho La atención Estos dos colores Estos dos Y No sé Uy Tiene un olor así Como extraño Bueno Ya Como os digo La veremos En un vídeo Más a fondo Pero la verdad Es que a simple vista Son muy bonitos Esto No pensaba Grabarlo Hoy En este momento Pero me lo ha traído Me lo ha traído Mi hermana Así que Venga Voy a enseñarlo Ya de paso Y voy a apoyarlo Aquí Porque no tengo El sitio Donde ponerme Vale El otro día Fui a devolver Unas cosas Y Resulta que Donde fui a devolverlo Han puesto Un primor En ese centro comercial Así que Entré Porque Hacía falta Una cosa A mi madre Y bueno Pues al final Lo que pasa Cogemos esto Que es para mi madre Son estas dos ampollitas Bueno Cuatro paquetes De ampollas Estas son azules Y estas son rosas Estas las azules Yo ya también las tengo Esta ayuda Al crecimiento De pelo sano Y fuerte Y previene la caída Y aumenta la densidad Las azules Y estas Espera que me han puesto Etiqueta en mal sitio Esta Fortalece el pelo Desde la raíz De ayuda A prevenir La caída Mi madre Bueno Pues está muy malita Como lo sabéis Y Esta parte Sabéis que yo la tengo Muy Vacía De cantidad de pelo No tengo calvicie Ni nada Que tampoco pasaría nada Por tenerlo Es una cosa que Mucha gente tiene Pero Bueno Pues prevenir Y demás Cuidar sobre todo Esta zona Y que siempre os digo Que unas ampollas De este tipo De caída Siempre hay que cuidarse El pelo En cuanto a eso Porque siempre tenemos Épocas Malas Luego también Momentos En los que Del año Siempre suele caer Más el pelo Entonces siempre viene bien Esto Como yo digo Alimentar el cabello Y el pelo cabelludo Así que viene muy bien Pero bueno Como también sabéis Que he comentado Una vez en redes sociales Mi madre ha estado Muy malita Perdió gran parte De su cabello Por el medicamento Que le estaban dando Creo que ya con eso Os podéis imaginar Que enfermedad es Y bueno Pues para fortalecer Y ayudar un poquito También a que le crezca Pues usa estas ampollas Como os digo Yo las uso también Y son muy buenas Mi hermana también las usa Esta marca nos gusta mucho La verdad También mi hermana y yo Nos cogimos esta Una cada una Que esta es aceite de coco Y esta es para que el pelo Voy a leeros exactamente Lo que dice aquí Ayuda a recuperar La estructura Y hará que tu cabello Sea sedoso Y fácil de manejar Están mascarillas Una para cada una Para mi hermana y para mi Que esta Lleva queratina Y os voy a leer también Lo que hace Ayuda a frenar La caída de cabello Estimula el proceso De síntesis de queratina Y restaura el cabello débil Y dañado A mi me gusta mucho Comprar este tipo de productos Con esas características Sobre todo por el tema De que como tengo De coloración En la raíz O sea en la raíz De las mechas Que me hago Para aclararme Un poquito el rubio oscuro Porque Me gusta el punto Entonces me gusta siempre Pues hidratar mucho el pelo También esto me lo cogí yo Esto es para la piel Ya os enseñaré que tal Tengo que hacer un vídeo Contandoos cosas De mi rutina De skin care Enseñando cosas nuevas Recomendando Porque Bueno Recomendando Por supuesto Esto depende del tipo de piel Que tienes Tus necesidades Y si lo pruebas Y te va bien Porque hay cosas que A mi hermana han ido bien Y a mi no Y viceversa Pero bueno Esto controla el sebo Uy el sebo La grasa De la cara Y es un serum Ya también Os diré Que tal A ver Tengo otro Primero terminaré el otro Por supuesto No voy a abrir Por abrir Y ya por último Tengo este Pintaguñas Que están en el stand Donde están las cosas de un euro Hay un montón de pintaguñas Y siempre suelo coger alguno Porque bueno Como sabéis Soy alérgica A algún producto Semipermanente Entonces no puedo Y pues me compro Pintaguñas De estos de un euro Que esto Y son buenos Son buenos También donde estaba Lo de un euro Estaba este primer No sé que tal irá Pero oye Escucha Malo no creo que sea Tan horrible Espantoso La tabla maravilla del mundo No Pero Alguara Y Esta crema Que mirad Que tamaño Para las manos Yo uso mucha crema De manos Es para la piel Para la piel seca De las manos Y yo no es que la tenga Súper seca Pero si que es verdad Que muchas veces Noto las manos Muy tirantes Es decir Mucha sequedad Y me echo Bastante crema Tengo Ahora mismo Usando esta De la marca Ibrie No sé deciros Está todo en un idioma Que no entiendo No comprendo No puedo traducirlo en nada Pero bueno Es crema de manos Y bueno Pues vamos a probar esta Que es la marca Delia Que es bastante conocida Y creo que me costó Estos seguros Y huele Que es una cosa Que os estéis para atrás De lo bien que huele Ya también os contaré Que tal A ver si me ha gustado Si no me ha gustado Es que Mira la comparación De tamaño Es que esta lleva Si lo encuentro Os lo digo 250 Y esta 100 Más del doble Compensa Porque esta creo que Me costó un euro A lo mejor Compensa Y bueno Pues esto es lo que me ha llegado hoy Y lo que tenía comprado De ayer Que pensaba grabarlo De otra manera Pero bueno No pasa nada Ya está todo grabado Voy imperifollada Porque acabo de grabar Si y a mi mirase Natural Acabo de grabar un vídeo Que seguramente ya habéis visto Así que bueno Pues hemos aprovechado Y os vamos a enseñar Lo que hemos comprado esta mañana Que no íbamos a comprar nada Hemos ido a primar Y os voy a poner Os voy a poner por aquí Algún clip En el que aparezca Con la sudadera Que hemos ido a devolver Alguna foto Algo Que aparezca con esa sudadera Y os voy a contar Resulta que esa sudadera Se metió en la lavadora Por primera vez Siguiendo los pasos De la etiqueta Pues se fue todo El dibujo de las supernenas Se quedó sin Me quedé sin supernenas Así que fui a llevarlo O sea Hemos ido a llevarlo Y obviamente Nos lo han devuelto Porque es que No había ni rastro O sea No había nada Además El dibujo Se lo encontró ella Luego tirado en el suelo Todo arrugado Todo arrugado Hecho bolitas O sea Se desprendió totalmente Sí que es cierto Que yo había notado Que la impresión Pues no era la mejor del mundo Lo notaba raro Pero decía Bueno No creo Que se le vaya la impresión Porque hay ya de algunos Por ejemplo Este Lo tocas y se nota Como superficial ¿No? Pero no le di mayor importancia Se fue chicos Se fue Se fue Así que pues Hemos ido a devolverlo Nos lo han devuelto Y ¿Qué pasa? Que Primar no es que haga rebajas Como tal No te puedes Rebajas Primar rebajas No Pero sí que Ponen algunos cartelitos Suele haber rebajas Durante todo el año Suele descontar dinero De algunas cosas Pero en rebajas Pues hacen algunos más Algún descuento más que otro Y hemos caído ¿En serio? Hemos caído Y muy hondo Tú sobre todo Yo no Hemos cogido esta vela Que ya la vimos en Navidad Una de las veces que fuimos Es el empaque Es súper chulo La vela Así es Es sencilla No es No es un vasito normal No tiene Es más el empaque Huele bien Que lo que es la vela Estaba en verde No sé si En Granate En Azumarino En verde seguía hoy O en Azumarino No me acuerdo A un precio de 7 euros Obviamente A ver Pagar Lo que habéis visto de vasito Por 7 euros Cuando esas la venden A lo mejor a 3 euros No pues no Entonces la rebajaron luego a 4 Porque en mi etiqueta Así que estaba La he visto Y No sé O lo de bajo a lo mejor La mía es que estaban dobles No A lo mejor la pusieron por aquí Y se despegó Bueno el caso es que la mía Tenía una pegatina encima de la otra Y era rebajada de 7 a 4 euros Aunque esto es un cogemierda También hay que decir Y finalmente Pues lo han rebajado A un euro One euro ¿Cómo no la íbamos a coger Un euro? ¿Se dice euro? ¿Cómo se dice? Da igual No sé One euro No sé si se lo podrán encender así Porque esta se... No, yo creo que no Cartón no me fío Pero quedaría monísimo O sea, de verdad Pero es que hasta para guardar Cualquier cosita Tienes mono en la habitación Un reloj O para un regalo Le das aquí Porque se borra Y tienes para meter ahí un regalo Luego nos hemos cogido también Esta no estaba en oferta Pero esta ya sí que habréis visto Que la hemos tenido en... La última compra fue en granate La hemos tenido en negro, en blanco Y en amarillo Huele al hotel de por aventura, Moni Yo la he tenido en amarillo Es que esta tiene 32 horas Y vale 3 euros Y tiene... 200 horas 32 horas Ah, 32 horas Es que he visto ahí 200 Y esta tiene... Y esta tiene 25 horas O sea... Perdóname Y el packaging es muy bonito este Pero la verdad que yo estoy muy chulo Este es más reutilizable Porque la vacías por dentro Te sirve como... A mí me encanta abrirle a los dos Como un cacharrito Para joyas O cualquier historia He cogido estos dos pantalones de pijama Este ya los tengo Pero es la mitad de precio Y súper cómodo Y es la mitad de precio Como ella dice Valía 12 Nos ha costado 6 euros Bueno, me ha costado 6 euros Y este que es así tipo... Ay, ¿cómo se llama el estampado? Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora Y... Esto es como que la has puesto elegida Sí Pero no me acuerdo ahora cómo se llama Igual Valía 12 Y se queda en 6 euros Y la compra Que no es necesaria Pero... Esta maravilla Son pinzas Hay que quitar los pelos Un rayito y una pluma de Harry Potter O sea, es que eso Amo nada O sea, el Hasbro ¿Dónde voy a colocar los dados? No, porque... Obviamente Un pijama De campanilla Casualmente estábamos hablando Creo que ayer Sí Porque es el que llevo Ahora que estoy en casa Y llevo uno de Harry Potter Que me compré De esta tela No es el finito Ni es el gordo Creo que este es incluso más finito ¿No? Bueno, y no es el gordo Porque el gordo me compré una vez Y tuve que ir sola a mi prima Porque no lo aguantaba yo tanto Y justo voy Encuentro el de campanilla Bueno, la ha visto que sí es Y obviamente Me lo tengo en cuenta Pantalón, lleva sellitos Y lunas Otra de bajita Yo he cogido esto de manera random O sea, yo ya lo vi en su momento Y me encantó O sea, lo vi Estaba este Que es el de la novia de Stitch Podríamos llamarle Y estaba el de Stitch Y yo ya lo vi Y yo ya lo vi Y me gustó muchísimo Me encantó Pero claro No está caro Pero sí que decía Tengo moldes en casa ya Valía 5 euros Es un molde para De tarta Biscochos Todo ese tipo de historias Y estaba la bajada de un euro Un euro, chicos Un euro Entonces, obviamente Lo he cogido Se puede meter en el lavavajillas Y todo En el microondas O sea, es que esto Esto es fantasía, chicos No me digáis que no Vamos a abrirlo Porque como hay que Meterlo en las lavavajillas Mira Parece un cangrejo Es lo que me Me gusta tampoco De los pequeños Parecen cangrejos Entonces Está gracioso Aunque parezca un cangrejo Está gracioso Así que te daré tu tarta aquí Compra que casualmente Lo hablamos también Ayer, antes de ayer Es que muy fuerte Sí, porque vi a un influencer Que creo que era Bueno, es que no me acuerdo Quién fue El caso es que fue A través de la cuenta oficial De Primark Pero de embajadores De aquí de España Con parte en cosas De gente que sube Y vi que era Una vela Porque es una vela De seis mechas Creo que eran Y me viene y me dice Oh, qué placer Eso tiene que ser fantasía Y es que yo le digo Es verdad Es que mira que nos gusta Ya os enseñamos En un momento Que nos compramos una Sí Que nos dejamos el dinero ahí Porque para nosotras Eso es Va a haber A seis seguros Pues me parece excesivo Que siguen sin estrenar Pero te lo acabo de mirar Porque nos da pena Y cada una tiene Aún sin estrenar Esa tiene que durar También tres mechas O dos Pero es más pequeñita Sí Entonces Dos mechas creo que Las grandes esas Que no sé tampoco Donde las vamos a encender Porque no tengo Como no me las pongo Aquí en la mesita Que no peligra nada No sé No sé dónde No sé dónde las voy a poner Porque no sé dónde las tengo No me cabe ese Es Es Y a mí tampoco Y entonces Hoy vamos Y encontramos esta maravilla Por favor O sea La podéis observar ¿Veis mi mano? Es De olor Supuestamente Pérate Algo de fruta Fruta algo Huele bastante bien Porque la hemos cogido Sin olor No le hemos oído No le hemos oído No le hemos oído Otra manera Y lleva tres mechitas O sea Tiene olor a frutas O sea Es que no ¿Las horas? ¿Qué es esto? ¿Cuántas horas es? A lo mejor no lleva tanto Ay sí Pero no se ve 25 Claro Tres mechas ahí Dándole fundi Que en verdad Son 75 5 horas Y veo en una mecha sola Ay dándole a tope de power Es como tres mechas ahí Esta ha sido la compra chicos Porque Como decimos Llevamos años Yo desde que ella Me aficionó A este mundo oscuro Queriendo Una vela de luz No porque la vela da luz Sí Pero es un mundo oscuro De dinero Sí Eso sí Porque ahora no lo está O como podéis ver Llevan muy más velas Que otra cosa Sí Entonces bueno pues Obviamente Teniendo en cuenta Que hemos comprado Velas de 3 euros Más pequeñas Pues había que llevársela ¿Y 3 euros? Claro Esta nos encanta Pero ¿Cómo suena grande? ¿Cómo no nos íbamos a llevar esta? Además que le he dicho a ella Me la voy a llevar Y dice Ay No sé Que por cierto valía 6 Que valía el doble Me he sentido tentada Si a coger de la otra que había Porque dame una más Fijaos lo que te digo Y de eso también coger otra Digo No me da la vida No me da mi casa Bueno mi cuarto Para guardar más velas Así que bueno Pues esta ha sido la compra Porque mira que gastamos Pero vamos Compramos más Así que pues Esto es lo que hemos comprado Tengo dos cosas para enseñaros Una de hace tiempo Y una de esta semana La de hace tiempo Son estos pantalones Que Los iba a grabar En el clip Del último vídeo Pero se me olvidó Ya están aquí Son estos pantalones Tipo Así que son anchito Que luego Van al El tobillo Con esta goma Y son negros lisos Lo único que tienen Es que aquí Joder Péalo Tiene el logo De Blight Pink Que para que no lo sepa Es un grupo de música K-pop A mi Ni me gustan Ni me gustan No las escucho Cuando lo vi en la página Pues estaba de oferta Negro Pone Blight Pink Que eso puede ser cualquier cosa El logo no es muy llamativo Pues me los cojo Si están de oferta Una cosa es que fuera Un logo muy obvio O algo muy llamativo Pues es vale Una cosa rosa Pone Blight Pink El logo rosa El pantalón es negro Pues da el tiro Y mi hermana se los coge igual Porque por lo mismo Como no es un logo Que se ha salgado normal Pues nos los cogimos las dos Y luego Un fallo técnico el otro día Y sin querer A ver Mi hermana Tiró sus gafas al suelo Sin querer Cayeron en la alfombra Ella no lo sabía Entré yo a la habitación Y las pisé Entonces fuimos a que se compraron las gafas Y fue en Afrelou Que bueno Para quien no lo sepa Hay una oferta siempre Que es Tú pagas unas gafas Y la segunda Te sale a un euro La montura Y si necesitas Graduación Pues pagas la graduación Es decir Lo que es la gafa Te cuesta un euro Yo como no tengo graduación Aproveché la oferta Y me cogí Estas de Sol Chicas me costaron un euro Pero mirá que bonitas son Y tienen purpurina Por esta parte Que sabéis que yo Amo ya toda la purpurina Y en degradado Que eso también me gusta mucho Me encantaron Estuve entre varias La funda es muy fea Estuve entre varias Porque yo tenía claro Que si estaba la oferta Que yo creo que está permanente Que quería unas gafas Negras Básicas Porque en mi opinión Si te vas a comprar unas gafas buenas Las primeras tienen que ser Negras Porque buenas no tenía Yo tengo A ver No son malas Pero Algunas no son malas Y eso Pero buenas Buenas De Con un cristal bueno Y demás Entonces yo dije Yo pienso Que las primeras Que siempre se tiene que comprar Una persona Son negras Puedes tener Un estilo más moderno Algún detallito Como por ejemplo Esta tiene el detalle De la purpurina Pero Negras Porque para empezar No van a pasar de moda Realmente Aunque tengan ese detalle Siguen siendo negras Básicas Y te pegan absolutamente Con todo Con día Noche Y Fiestas de guarda Es que para cualquier evento Te pegan Entonces pues Así me las cogí Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Y recordar que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Wattpad Y que aquí Todos los domingos A partir de la 6 de media Dejarme en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!